A esto asciende la fortuna de Salma Hayek, y es que a sus 56 años, con éxito y fama, la actriz y productora Salma Hayek Jiménez, quien estudiaría en México Relaciones Internacionales y quien comenzaría en la década de los 80 su carrera artística en telenovelas, para después catapultarse en películas que le dieran éxito, como es el caso de Frida, debido a su trabajo, tiene una fortuna que asciende a los 200 millones, según el portal Celebrity Network, considerando no solo sus exitosas películas, también la casa productora que fundó Llamada Venta Rosa, y sus colaboraciones con grandes marcas internacionales. Hayek ha demostrado el potencial de los latinos en Hollywood, durante su carrera se ha encargado de apoyar la lucha contra la violencia a las mujeres y hacer activismo y caridad para albergues de mujeres maltratadas. ¡Gracias!